1. Perder el tiempo no es mirar embobado el cielo azul de las 10 de la mañana. No es hacerse el remolón en la cama, decidirse por una leche con miel. 2. Perder el tiempo no es ir a buscarla a ella para desayunar, sacarla de la cama, desmenuzar las experiencias de la noche. 3. Perder el tiempo no es no tenerlo claro o cambiar el taxi por el autobús, subir la cuesta del parque del oeste. 4. Perder el tiempo no es no saber a dónde ir ni a dónde mirar, dejar el trabajo para más tarde, cancelar las citas del día, todas hasta las verdaderamente importantes, dejar que pasen las horas de la mañana fumando hachís entre medias y frío. 5. Perder el tiempo no es acercarse a un cuerpo extraño con todas las dudas colgándote del pelo, arriesgándote a no sentir, a no percibir, tomar la parte por el todo y no querer huir, que ya es tanto. 6. Recolectar colillas a las tres de la mañana, oler los gatos en las escaleras, una rendición falsa, un aplazamiento. 7. En la cabeza, otro nombre a punto de salirse por la boca, mirar de reojo por si acaso estuviera, y sin embargo sentir, sentir la calma. 8. A ratos mucha calma, las manos ásperas, los labios blandos, hay algo en esta vida que me gusta. 9. Perder el tiempo no es pararse a mirar a través de los cristales, perder el tiempo es otra cosa, es estar muerto en orden. 9. Guardo recuerdos de la selva que no son míos, una medusa por corazón, la certeza de saber que quizá aún no haya experimentado la rasaca más grande de mi vida. 10. Y guardo también más cosas, y me duele tu cuerpo sobre el mío, ahora que estás lejos, a veinte centímetros de mí, en la otra orilla, en tu almohada.